Blown por Miami, esta noche es de las que no se acaban Echale en solo hielo el vaso del geni Hasta que nada recuerde mañana Blown, mami chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla la vida mentula Me encantaría ponerte en toda la figura Y me espero espalda que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Blown por Miami, esta noche es de las que no se acaban Echale en solo hielo el vaso del geni Hasta que nada recuerde mañana Blown, mami chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla la vida mentula Me encantaría ponerte en toda la figura Y me espero espalda que le den perreo Blown, mami chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla la vida mentula Me encantaría ponerte en toda la figura Y me espero espalda que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga Ya no le importa la movie, tiene su cuenta sala Blown por Miami, esta noche es de las que no se acaban Echale en solo hielo el vaso del geni Hasta que nada recuerde mañana Blown, mami chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla la vida mentula Me encantaría ponerte en toda la figura La latina en Miami, esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al vaso de Nani Hasta que nada recuerde mañana Las latinas de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activó los gestos